Un gusto compartir con ustedes algunas noticias del Congreso. La idea justamente es ir a una paridad. ¿Qué es la paridad? Para que quede claro. Que cuando se elabora la lista de los candidatos, es un hombre, una mujer y o una mujer y un hombre. ¿Por qué insistimos en esto? Somos un grupo de diputados y de diputadas, no solamente, no es una cuestión de mujeres. Acá nos acompañan muchos colegas varones. También es un grupo que hemos armado entre todos los partidos. Hay varones y mujeres y diputados y diputadas que van desde la Unión Cívica Radical, el PROL, el Frente de Izquierda, el Frente Renovador, el PJ, el Frente por la Victoria. Es decir, realmente estamos haciendo un trabajo interpartidario. ¿Por qué? Porque ir a la paridad no es un capricho, es un derecho. Y los derechos no tienen partidos, tienen razones. Hay muchas razones que las mujeres somos discriminadas en muchos aspectos y esas son las razones que nos llevan a querer tener el mismo poder en el Congreso. O sea, esto es muy importante que podamos entenderlo. La buena noticia es que tenemos ya un dictamen en común, así que no es una expresión de deseo o una expresión de consenso. Ya hay un dictamen consensuado entre casi siete bloques. Ahora necesitamos los votos, que es por lo que estamos trabajando y por lo que creemos que podemos llegar. ¿Qué se puede negar? O hay gente que abiertamente dice, no opino lo mismo, que el cupo puede llegar a ocupar ciertas mujeres el lugar que tienen que ocupar, de hecho, naturalmente. O tal vez no hay una mujer buena, hay un hombre bueno. ¿Cómo se le contesta a eso? Bueno, hay muchas mujeres que tenemos también posicionamientos machistas. Y hay muchos hombres que en este punto son más de avanzadas que nosotras mismas. ¿Por qué? Porque a veces se vive como un privilegio. La primera reacción es, ¿pero por qué uno tiene que ingresar a una lista por el sexo? La respuesta es, no es una cuestión de sexo, es estamos representando a la mujer como actor colectivo. ¿Por qué? Porque la mujer no es solamente, no tiene que ver con el sexo, es una mirada de una mirada... Ni con temas de mujer, ¿no? No solamente temas de mujer, pero es cierto que hay mucha temática vinculada al género, que si no tenemos número, no sale en el Congreso. Los femicidios no pueden esperar, la trata en niñas no puede esperar. Es decir, hay un montón de... La diferencia en los salarios entre hombres y mujeres, la red de género de científicas argentinas están demandando los mismos salarios. Hoy las mujeres lideramos muchos espacios, pero no ocupamos los lugares de decisión. Ahora, Carla, ¿hay experiencias que se están dando en legislaturas provinciales, en diferentes provincias, respecto a la ley de paridad ya? Sí, es una excelente pregunta. Para que ustedes lo puedan implementar. Porque esto, digamos, no tiene que ver con la Argentina y aquí y en este momento, porque tenemos la reforma. Esto viene, la paridad, el movimiento de igualdad entre hombres y mujeres, viene una gran convención en Beijing en 1995, que justamente la que luego fue Hillary Clinton, hoy candidata a presidenta por Estados Unidos, y la sentencia fue, los derechos de las mujeres son derechos humanos. En 1995 se generó este movimiento mundial. En el 2000, Francia, el país de la revolución francesa, los derechos del hombre y los ciudadanos, incorporó la paridad. A partir de ahí, muchos países. Pero, ¿dónde es más el desafío? Hay países en los que no es necesario, porque de hecho se da. Canadá. Es exactamente al revés del gabinete fantino. Hay más mujeres, ¿qué hombres? En Canadá, Justin Trudeau, Justin Trudeau, que es el primer ministro, le dijeron, bueno, pero ¿por qué todas son mujeres en su gabinete? Clima de época. Ah, muy bien. Hay veces que se da en forma natural. Bueno, Canadá es un caso óptimo, más cuando uno va, por ejemplo, a pedir trabajo, no se pregunta el sexo, porque a vos te evalúan por tu capacidad. Qué interesante eso. Ni siquiera el Estado civil. Bueno, hasta que lleguemos a eso, hay países en los que necesitamos. ¿Cuáles son los países que más lo necesitamos? Donde hay desigualdades estructurales, no solo de género, sino de clase. Porque a las mujeres pobres les cuesta más llegar. Entonces, en la Latinoamérica avanzaron en Chile, en Costa Rica, en Ecuador. O sea, no somos... Pero es como si nosotros tuvimos una presidenta mujer, es la primera situación que a uno le aparece en la cabeza. Bueno, Mayelet, Dilma... Son reacciones, digamos, pero digamos, no tiene que ver solo con un cargo. Los cargos ejecutivos, realmente en la Argentina, si bien tenemos algunas gobernadoras, Santiago del Estero, Catamarca y Vidal, son tres. Lo que importa es que las mujeres somos mayoría. Entonces, al ser mayoría, tenemos que tener las mismas condiciones para competir. O sea, oportunidad igual de competir, independientemente del triunfo. Seguro. Entonces, es una lucha por la equidad. Hace mejor la democracia, si podemos estar juntos en condiciones de equidad. Y yo decía, no es solamente en la política. Hay un dato que las mujeres, sobre todo, tenemos que saber, mujeres que a veces tenemos una visión bastante machista sobre nosotros mismas y nos cuesta, porque a veces nos da más miedo el ascenso que la comodidad del statu quo, aunque eso no esté bien. Hasta en la medicina hay perspectiva de género. Porque toda la sintomatología cardiovascular, por ejemplo, indica que las mujeres cuando tienen un infarto no tienen la misma sintomatología. Entonces, somos distintos, pero queremos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ese es el desafío en el Congreso. ¿Dónde está el mayor desafío acá? Y el mayor desafío, sí, es como se dijo, es un cambio cultural. En general, pienso que vamos, un optimismo informado. Creo que vamos a llegar al recinto con los votos, pero eso hay que, digamos, eso no tiene que quedar como una cuestión estrictamente del sistema político. Necesitamos un cambio cultural. Las mujeres necesitamos aprender dos cosas. Que los derechos no se agradecen, se exigen, y que no nos tienen que interpretar. Porque siempre todo el mundo habla. Bueno, yo le explico, típicamente en las reuniones políticas, la verdad, ya sigo mucho el tema de Dilma también. Creo que Brasil nos enseña dos cosas. Obviamente, ella, digamos, es una presidenta vulnerable, tuvo una estrategia, digamos, me parece a mí muy audaz, y eso le generó un aislamiento con el partido al que pertenece. No creo que sea una presidenta, digamos, deshonesta, creo que realmente en la media de la política brasileña es bastante honesta. No obstante, es cierto que el mecanismo de juicio político tiene que ver con la legitimidad política más que con los atributos personales. Pero una pena que ese liderazgo y ojalá este espacio le sirva para hacer su propio descargo personal como figura política. ¿Carla, cobran igual que los hombres en el Congreso? Sí, cobramos igual, pero, digamos, no tenemos las mismas... Es una excelente pregunta. No tenemos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Primero, no siempre tenemos los mismos cargos, ¿no? No hay... El Congreso por dentro es un tema que hay que empezar a ponerle a la lupa, vamos a reformarlo. Pero en las mujeres está comprobado que hablamos menos en el recinto. ¿Por qué? Porque los presidentes de bloques generalmente son varones, salvo Juliana Di Tulio, que fue una excepción, digamos, pero en general los presidentes, los bloques mayoritarios son varones, controlan el tiempo y la palabra. Y la palabra es un recurso de poder. Las mujeres diputadas hablamos menos en los recintos, salimos menos en los diarios, tenemos mucho menos visibilidad, salvo los casos emblemáticos que son presidentas de partidos y tienen un peso particular. Pero hablo de la generalidad de las diputadas. Trabajamos mucho más, tenemos menos visibilidad y sobre todo en Argentina las mujeres no tenemos una carrera política, los hombres sí. Ir al Congreso es una buena experiencia de vida, pero no necesariamente una carrera política. queremos ir por eso también. Excelente, Carla. Excelente. Hay muchas preguntas. Te va a acompañar una periodista mujer al Congreso, me parece. Pronto, te esperamos. Gracias, Carla. Un enorme placer compartir con ustedes. Buen día. Un gusto. Un gusto.